¡Olé! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy convencido que este equipo, esta afición, esta ciudad te contagiará del orgullo que es ser parte de este gran equipo. En nombre de todos los que formamos parte de este gran equipo, de toda la afición, deseo el mejor de los éxitos, te doy la bienvenida. Llego muy ilusionado, llego muy motivado, llego feliz de volver a México, de volver a un equipo importante, de estar en una ciudad también que viene creciendo bastante. El equipo no se diga, es un equipo que ha causado sensación. Para mí es un placer el estar aquí, el poder compartir los años que ojalá sean muy buenos. y no me queda más que tratar de ser uno más del Club León, de dar todo lo que tengo para ser un gran equipo. El Club León tiene que ser campeón, todos los jugadores, no nada más uno. y yo tengo la exigencia de entrar al grupo, de adaptarme al grupo, de que ellos no se adapten a mí. Yo me tengo que adaptar al grupo y me tengo que forzar al máximo para ganarme la confianza del entrenador y pueda ser parte del once principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!